...y por montar esta mesa y por qué contar con un paragonesista. Y un agradecimiento también a ese tesón, a ese trabajo, a esa capacidad de movilización, a esa capacidad de propuestas que se está haciendo, precisamente en defensa de algo tan básico como es ingresar a ponerse inserción. Un elemento, un instrumento básico precisamente para luchar contra las situaciones de exclusión social y atender las necesidades básicas de la población más vulnerable. Para el paragonesista, desde luego, es una de las principales conquistas que hemos logrado en Álvaro en los últimos años. De hecho, este esfuerzo, este reducido a salarial de 441 euros al mes o como máximo 621 euros al mes es, para muchas familias, para muchas personas, la última tabla de salvación que tienen. Familias que se encuentran por debajo de la pobreza. Estamos hablando de familias que tienen unos ingresos medios inferiores a 300 euros al mes, que muchas de ellas no llegan. Y que, a través de esta reforma, esta reforma que pretende hacer el gobierno, el partido popular y el par, puede llegar a desaparecer en lo que yo he entendido que es una reforma y, además, un plan claramente premeditado para acabar con uno de los pequeños instrumentos y las intervenciones sociales que teníamos para atender a estas necesidades tan básicas para la población. Al igual que ayer hubo una declaración institucional que prácticamente reunió a todo el arco parlamentario del Estado español en defensa de algo que creo que los más viejos del lugar pensábamos, que pensábamos, que salía a la calle, que es defender un derecho como la sanidad y defenderlo como un derecho universal. Lo mismo tendríamos que hacer con determinadas cuestiones, como es, por ejemplo, estas políticas de rentas básicas, que son las últimas rentas, las únicas posibilidades que tienen muchas familias para poder llegar a finales. Por eso, desde fin, para no existen evidentemente que hemos tenido un posicionamiento beligerante y duro con una reforma que es reaccionaria, que se lleva una vez más felizamente con los sectores más vulnerables. Una reforma que, además, manifiesta evidencia una forma de entender las políticas sociales como políticas perfectamente prescindibles para hablar con los corazones y sin alma. Una política que llevamos...